¡Suscríbete al canal! Bueno, las sensaciones y la percepción de lo que fue el partido anoche, más allá de este empate sin goles con la U. Bien, me parece que fue un partido parejo, que terminó siendo justo el empate, dos equipos muy tácticos, con una idea bien clara de juego, con bloques bien armados, hubo profundidad, hubo llegada, me parece que fue un espectáculo fantástico y terminamos redondeando con toda la gente que fue al Nacional. ¿Por qué la temporada tan difícil para Bois? Un equipo con nombres importantes, que deberíamos verlo en la parte superior de la tabla de posiciones, pero ocurre todo lo contrario, aún no se ha salvado el descenso. Sí, a ver, durante toda la temporada hemos cometido errores que nos han llevado a estar hoy donde estamos. Yo se lo decía ayer a unos colegas tuyos, frenarme ahora a analizar qué fue lo que pasó para ver dónde estamos hoy, es ridículo a cinco partidos del final y a menos de un mes de definir la permanencia. Pero definitivamente una vez que termine esto tendremos que evaluar por qué con un plantel tan rico, con una institución tan histórica y con ese momento de ascenso y con esa ola que habíamos tenido, llegamos hasta fin de año peleando el descenso. Va a haber que hacer un análisis profundo, autocrítico y más que nada para que no vuelva a pasar. ¿Lo sientes que es una situación rara lo que se vive día a día con el plantel porteño? ¿Por las circunstancias que hoy en día atraviesan? Sí, a pesar de que la institución ha estado acostumbrada a esto de subir y tener que pelear de vuelta el descenso y demás, me parece que las cosas se hicieron diferente en el ascenso y se planteó diferente el principio de año. Entonces, lógicamente es raro vernos hoy y más que nada cuando ves la lista de los jugadores. Ayer cuando íbamos a enfrentar a la U, en el video previo vimos la comparativa de los dos planteles y mano a mano teníamos un plantel fantástico y que le podemos pelear a cualquier equipo. Y entonces, saber que le podemos pelear a cualquier equipo pero estar a tres puntos del descenso, te hace pensar que evidentemente algo hemos hecho mal. Entonces, bueno, no es momento para lamentarse, es momento para sacarlo adelante, terminar bien el año y sí, después hacer una autocrítica y reflexionar al respecto. Te voy a contar algo, Jorge Kiefer y el resto de compañeros tienen más de una inquietud para ti. Así que, Jorge, Daniel Ferreira te escucha. Daniel, ¿cómo le va? Un abrazo, gusto de tenerlo hoy en Tiempo Extra. Jorge, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Daniel, ¿la idea es llegar salvados a la última jornada para jugar en Moyobamba? Sí, la idea es tratar de salvarnos lo antes posible. Justo hay una para previo al partido contra Unión Comercio y el partido ese previo que tenemos después de esta seguidilla es Espor Rosario, que es uno de los que está también peleando ahí abajo. Entonces, nuestra idea es tratar de terminar bien el año ahí y ya esa para de estar tranquilos y ir a jugar el último partido a Unión Comercio con la tranquilidad de saber que salvamos el año. Ahora, en lo que respecta, por supuesto, a los técnicos, esta pregunta o este interrogante puede sonar delicada, pero te la hago yo en el sentido de que ustedes no deciden la continuidad si no lo decide la parte directiva. Y te hago la consulta porque se habla bien en la interna y hacia afuera se puede ver el trabajo de Fernández. ¿Ha caído bien la llegada del profe? Por lo que veo, creo que se ha ganado un poco de intensidad y en algunas otras situaciones quizás en lo que respecta a esta parte final del año, ¿no? Sí, sí, fue un acierto. A ver, los técnicos anteriores también hicieron todo lo posible para sacar adelante al equipo. En eso estamos de acuerdo. Ese es el momento de mostrar su idea. Ahí, viste, nosotros lógicamente tenemos autocrítica y sabemos que nos rendimos individualmente o colectivamente lo que se esperaba. sería injusto responsabilizar a los que pasaron somos responsables de todo de lo que ocurrió pero pasó con Manuel que llegó en un momento clave donde veníamos de dos derrotas contundentes con muchos goles en contra y que nos sentíamos descolocados y llegó con una idea bien clara con un cuerpo técnico completo trajo tecnología vino un editor de video entonces hubo cosas nuevas que hicieron que el equipo cambie el chip y se vea una mejoría importante en estas últimas fechas Daniel, ¿cómo te va? te saluda Maxime Endaña un placer poder conversar contigo después de algún tiempo te quería preguntar más allá de lo que fue el trámite del empate contra la U el día de ayer te quería preguntar acerca del punto en sí el punto con los resultados hoy terminada la fecha ustedes con 44 puntos lejos tal vez de posibilidad de clasificación internacional y no tan lejos del tema del descenso el punto termina siendo valioso sobre todo por cómo se dio el partido y por el tema del resultado de los demás hoy termina perdiendo también Cantolado contra Alianza Lima no puede sumar Rosario Ayacucho por ejemplo sí ganó ¿cómo evaluás en este momento el punto? ¿qué haces Maxime? ¿cómo te va? un gusto saludarte sí, a ver con el diario del lunes lógicamente si hubiésemos ganado estaríamos mucho más tranquilos más cerca de tal vez pelear otro objetivo y felices de haber ganado un clásico pero también me parece que el punto hace que le saquemos un partido en juego a Espor Rosario que estemos igual que Cantolado y que estemos ahí de Ayacucho que es el próximo rival entonces ir sumando y no perder anímicamente también te suma y te hace ver que es posible tratar de luchar esta pelea del descenso nos hubiese gustado ganar definitivamente era un partido lindo, importante con un marco genial como para ganarlo y alejarnos del fondo pero bueno, se sumó y ahora este punto va a ser valioso siempre y cuando hagamos un buen partido contra Ayacucho y nos podamos traer los tres puntos Hola Daniel, muy buenas noches ante todo te saludo a Ojar Jamás y felicitaciones por el partido de ayer de verdad que te vengo siguiendo algunos partidos anteriores y te has convertido en una pieza clave en esta posición del Bois creo que los equipos empiezan de atrás para adelante mi pregunta básicamente es primero, cuál crees que fue la tajada más importante que hiciste ayer la más difícil que nos expliques más o menos ese tema y dentro del punto del cambio de este Bois de hoy sobre qué se basa el aspecto físico, el aspecto táctico o el aspecto emocional o sea, qué es lo que tú crees que es la base para que este Bois haya cambiado de la noche a la mañana con este técnico y con ustedes con el grupo básicamente Oscar, qué tal gracias por tus palabras primero a ver, la tajada más complicada me parece que fue el cabezazo de la bandeira el último más que nada porque yo vengo cerrando un centro y lo veo a Denis saltar y yo pensé que él iba a cabecear y de forma inteligente la terminaba bajando para Pablo y Pablo cabecea flotada fue bastante complicada y después me parece que el cambio a ver, cuando hay un cambio siempre es general es un poquito de cada cosa que hace que el equipo mejore pero me parece que definitivamente el orden táctico y la forma que tiene Manuel de jugar fue lo que nos lleva hoy a haber cambiado y a ser más protagonistas es un sistema que no se ve mucho en Perú una línea de tres que se convierte en línea de cinco para defender con variables y con mucha diversidad a la hora de jugar la pelota de los posicionamientos tácticos entonces me parece que eso fue o es una de las claves para esta mejoría que estamos viendo nosotros y que lo ven ustedes también y que se ve reflejado en resultados a pesar de haber tenido un par de derrotas o un par de empates que creemos nosotros que merecimos un poco más Daniel Titín buenas noches ¿cómo estás? un gusto poder hablarte redundando un poco de lo que decían los compañeros dos temas la tajada más difícil explícale un poquito a la gente ese cambio de mano cuando venías para un lado y la pelota sale y la pelota pierde velocidad me parece en el aire lo cual complica más porque ya tú estabas también en el aire por un lado y la otra la que había hablado Oscar es para un arquero cuando hay un cambio de sistema que te pasa de una línea de cuatro tradicional a una línea de tres y el equipo contrario presiona como les ha pasado los dos últimos partidos ¿qué hacer el arquero? ¿sacarla corta? ¿sacarla largo? ¿cuál es digamos no solamente el criterio que puedas tener tú sino la instructiva que pueda venir de la parte técnica? sí Titín un gusto sí sí la pelota fue complicada por eso me parece que el cabecazo de la bandera fue bárbaro porque la flotó justo ahí al segundo palo y lo que yo le decía ayer a Fernando y lo charlábamos con Martinucci ahí que no sabía qué pie sacar para despegar porque fue tan rápida que no me quedaba la pierna justa para despegar y no quedarme corto en el vuelo sí fue una pelota complicada y después lo bueno que tiene Manuel me parece que es que nos da esa cierta libertad para tomar la decisión de salir jugando o no la idea principal es siempre tener la pelota al piso y es manejarnos desde la salida de manera correcta y tratar de llevar o viajar todos juntos hacia el ataque esa es la premisa ahora cuando nos encontramos en presión él nos da esa libertad de sacar al equipo tirársela al pana o tirársela a Velasco que la aguanten y poder conseguir ese rebote me parece que esa flexibilidad hace que que elimines el riesgo de esa obligación de salir jugando contra equipos que ya también te ven y que analizan videos y saben cómo presionarte entonces esa flexibilidad que tenemos nos permite y nos da mucha seguridad ayer se notó intentamos salir dos o tres veces y cuando vimos que Pablo y Denis presionaban bien y nos cerraban la línea de pase tomamos la decisión de empezar a salir una vez que tiramos dos o tres pelotas al pana ya la presión fue menor y ahí pudimos pudimos volver a retomar la salida de abajo ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Saluda a Thalías Karate preguntarte básicamente cómo manejan el tema de la ansiedad y la presión en todo caso porque no se mira tan de lejos evidentemente la zona de la baja ¿Cómo juega el rol de salir a la cancha pensando en que hay que sumarle a tres para alejarse lo más posible? ¿Cómo estás? Mirá presión tenés siempre cuando jugás en un equipo grande entonces ya sabes que si jugás en Boys jugás en la U en la Alianza Cristal vas a tener presión per se porque son instituciones históricas y en cualquier momento en cualquier situación hay presión entonces desde ese punto nosotros estamos tranquilos y después la tranquilidad es saber que estamos entrenando bien y haciendo las cosas bien entonces cuando uno entrena bien y hace las cosas bien y planifica el partido entras a la cancha sabiendo qué hacer sabiendo a qué rival vas a enfrentar y eso te da mucho más seguridad y te da mucho más tranquilidad lógicamente estar en el fondo siempre es incómodo ver que los otros suman y vos no te da cierta cierta incomodidad cierta intranquilidad pero la verdad que nos aferramos mucho a los entrenamientos nos aferramos mucho a la idea y estamos viendo que la cosa está saliendo que enfrentamos a los equipos que ninguno nos supera en ninguna línea que se están dando ciertos resultados entonces estamos tranquilos por ese lado ahora podría resultar otra vez Jorge Daniel quizás irresponsable buscar una interrogante una respuesta una interrogante cuando todavía la inmediatez no te permite tener la claridad de un poco la suerte del equipo pero te lo preguntan hasta los niños de 5 años que te pueden haber pedido hasta una foto me dicen a mí por ejemplo porque saben de qué ibas a ser nuestro invitado de hoy pregúntale si se queda Ferreira en el Bois has contemplado el hecho de quedarte te sientes cómodo cuéntame por favor mira yo estoy feliz desde que llegué acá me llegué a veces se olvidan en el momento que llegué yo venía de salir campeón en Melgar de jugar las Libertadores y no me salió la nacionalidad y me iba a quedar todo el año parado y tomé la decisión con mi familia de buscar otro lugar y me apareció el Bois a mediados del 2016 y cuando llegué este club estaba al borde de desaparecer me encontré con una realidad increíble yo venía a buscar un poco de renombre de volver a jugar estar en Lima en un equipo importante y me encontré con una realidad terrible que era un equipo al borde de desaparecer sin ingresos sin nada la verdad que era terrible pero desde que llegué empecé a sentir esa pasión futbolera que tiene el Sport Boys el chalaco lo que te transmiten y me sentí muy cómodo a pesar de todas las dificultades que tenía el equipo el año pasado fue otra cosa se armó un plantel como para ascender logramos el objetivo y este año teníamos la ilusión de hacer otro año yo estoy eternamente agradecido y feliz de estar acá pero bueno el fútbol tiene estas cosas a pesar de la felicidad o de lo contento que estoy veremos qué pasa a fin de año veremos cómo termina primero este año estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera estoy convencido de que el Bois va a seguir creciendo y después ver también y proyectar lo que se va a hacer el año que viene analizar tener autocrítica lo que se hizo bien lo que se hizo mal y después ver al fin y al cabo si la directiva y el cuerpo técnico quiere que me quede que también ese es otro punto extra de mi parte lógicamente voy a estar abierto a la posibilidad listo Daniel te mandamos un abrazo mil gracias por este tiempo con nosotros y que sigan estos buenos resultados para que el Bois como tú bien lo mencionas pueda quedarse en la primera división un abrazo a la distancia abrazo grande y un placer como siempre charlar con ustedes listo Bruno contigo por favor si Jorge que sueños se quedan por cumplir en el fútbol peruano porque llevas mucho tiempo en nuestro país muchos la verdad que yo día a día me siento feliz jugando me siento feliz en Perú con mi familia entonces se me presentan siempre nuevos desafíos este año era el de nacionalizarme el de por fin cumplir el tema ese que era también un sueño y se pudo lograr me gustaría la verdad poder al Bois meterlo en una copa internacional nuevamente seguir creciendo y después lógicamente los sueños que tengo a futuro que quiero dirigir y mi idea es arrancar mi carrera como técnico acá y me proyecto irme entonces la verdad que la caja está está llena de sueños todavía Dani la última de los equipos que están peleando el descenso ¿quién tiene el fixture más complicado y por qué? para ti y es complicado en realidad tenemos todos el fixture bastante complejo porque nos enfrentamos entonces ahí a la hora de enfrentarte con el equipo que está peleando abajo uno suma y el otro no y se empieza a complicar me parece que Ayacucho es el menos el menos complicado tal vez por el envión que tiene la altura y demás y yo creo que hoy por hoy Espor Rosario tiene un fixture bastante difícil y más que nada teniendo en cuenta que también se define justo la anteúltima fecha con nosotros y nosotros de local va a estar duro pero insisto Unión Comercio Cantolao Ayacucho Espor Rosario y nosotros y la U que está también ahí a un paso a pesar de que de que se separó un poquito esto de la pelea del descenso tiene esto perdés dos puntos suman otros y te vuelven a tirar para atrás va a estar va a estar difícil va a estar duro pero bueno hay que sacarlo adelante ¿Sabes por qué te lo decía? Porque el próximo rival de Bois es Ayacucho y es de visitante Mario Viera viene haciendo una gran campaña con la equipa ayacuchano y Mario Viera fue quien lo dirigió a ustedes a principios de año Sí y nos hizo salir campeón el año pasado también y lograr el ascenso Mario es un técnico con Carlos y con el profe fantástico que tiene muy claro lo que quiere muy clara su idea de juego un rival duro difícil siempre con líneas muy marcadas difícil de acceso y va a ser un partido complicado vienen con un envío anímico bastante importante están a un punto de Melgar o a dos puntos de Melgar peleando la clausura con un sueño seguramente hoy en el vestuario de tal vez meterse en una semifinal y por qué no pelear un campeonato nacional entonces va a ser un rival duro pero insisto nosotros también hemos tenido un gran crecimiento futbolístico y bueno hemos aprendido los errores en la altura ya nos tocó dos partidos que terminamos perdiéndolo por regalar algunos minutos eso esperemos que no vuelva a pasar y traernos un resultado que sí definitivamente nos empieza a alejar del fondo Dani mil gracias por habernos recibido en tu casa por la diferencia y seguramente no va a ser la última vamos a tener más chance para hablar más del fútbol peruano específicamente de Bois cuando quieran están invitados a mi casa y permitime agradecerle a toda la gente del Bois que fue ayer a la cancha que hicieron un espectáculo fantástico también a la hinchada de la U se portaron bien lindo marco me parece que es a donde tenemos que apuntar todos los que estamos involucrados en el fútbol a que se repitan estos partidos a que se repitan estos espectáculos que al fin y al cabo va a ser lo que haga que los más chicos quieran volver a meterse en el fútbol y tener un mejor futuro lindo mensaje con el tema de la fiesta deportiva para que las familias vayan y evitar la violencia que se pueden dar en los estadios por supuesto esto es un espectáculo hay que quitarle un poco de drama a la situación y vivirlo realmente como una verdadera fiesta que es el fútbol hemos visto el mundial vemos las copas es hermoso este deporte es hermoso ir al estadio ver el estadio lleno es un buen partido de fútbol la verdad que ojalá que apuntemos todos a eso y que tengamos un mejor futuro